Bien, estaba dedicado a mi hermano, ya ves que está en el cielo Este es por el hermano muerto Ya, ya, ya ¿O qué? Hermano, hoy te canto esta canción Mirando al cielo, sé que me estás escuchando hoy Siento tu voz, tu risa, tu alegría, que nos inundaba todo Te llevamos en el corazón Recuerda que estas canciones juntos, esos ratos Rules en moto, miro tus fotos, loco Pardes con el Pablo en mi casa, tomando canutos Eres mi hermano de sangre hasta que me vaya yo Lo juro, la pena, de las personas que te quieren Estos son los golpes que más nos quieren ¿Por qué tuvo que ser así? No se comprende Ni siquiera pudimos decirte adiós y eso nos duele Grafitis en la ciudad, nos conocimos en torre Toda la adolescencia, dándole al golpe, al botellón Letras, diseños, nos preguntaban que si éramos primos Eras un campeón, dolor, que no se me irá nunca Me quedo con lo bueno que es todo y mierda ninguna Me enseñaste tanto en esta vida y te lo agradezco Desde aquí te mando un abrazo Y un beso Como Ernesto, que es tu sello El ACB de ley siempre, colega auténtico Maldita la hora, maldita carretera No te preocupes de nada Cuidado que no se vea Y cuando te voy a cantar Es una lástima que la segunda raza que tuve fue pa' tu lápida Me quedé de pálida Hasta llamada del Ricky Esos diastos de tu madre Queremos que ser fuertes y seguir adelante El gigante Juan de Tony Montana El que coleccionaba navajas El rey de la mar Eres ejemplo, a seguir por mí Camino recto, viene todo mi afecto A la familia Oh, paseos Reos de la vida Y sus circunstancias Te quedo tanto de menos, hermano Y siento rabia Hay cosas injustas, perdemos batallas Ya no es lo mismo de si tú me faltas Que todo me falla Y preguntando por qué Con miles de recuerdos estaba por llamar Conciencia es enorme Que quien quiere es que no llore Entre veces el destino Siempre se van los mejores Esto es un homenaje a José Manuel García La estrella nos ilumina Los amigos no te olvidan Tampoco tu mujer Ni tu familia Una vela por ti Tu llama sigue viva Nos vemos en otra vida Ahí arriba Espérame tomando un cubata Con risas Las palabras sonras Y no hay más Yo te quiero con todo mi alma Hermano Descansa en paz Ruido para allá Por favor Ruido para allá No es que para mí No es que para mí Ruido Vaya vez Vaya vez Vaya vez Ruido Ya ves Lo güido No es que para mí No es que para mí No es que para mí Me doblé a la producción El mejor La mejor La mejor La mejor canción Gracias por haber estado aquí Cuando ha tocado Mi auto con mi grupo Cuando he tocado a la Peña y la peña que viene ahora gracias por el vino y a ver era el mejor lo queremos, hermanos hacemos papi